Hola que tal amigos del canal, amigos de youtube VidaFácilSOS, espero que estén bien como siempre. Hoy tenemos el patinete SmartGiro en el cual vamos a cambiar los dos puños por otros de BMX que van reforzados tanto interiormente como en las puntas con aluminio que es este tipo y para cambiarlos va a ser muy facilito, tenemos que aflojar este tornillo de alguien que lleva y sacarlo a presión, si vemos que no sale a presión le echamos un poquito de aceite, abrimos con un distornillado, pero en este caso si hacemos un poco de fuerza, vamos girando, va a salir. Vale, ya lo tenemos fuera, lo que tenemos que calcular muy bien es la distancia de donde tenemos aquí el mando de las luces y el freno, porque según lo largo que sea el puño que vamos a poner nuevo, lo tenemos que desplazar más o menos. Nosotros lo hemos medido y nos da justo para que aquí nos apoye lo que es la pieza metálica aquí al final y apoye en el metal del manillar del patinete, porque si lo tenemos aquí cuando le metamos fuerza al apretar se nos va a doblar esta goma y no vamos a hacer nada y se nos va a caer. Así que vamos a meter la anilla, así que vamos a meter la anilla, así que vamos a meter el plástico, ahí está. Metemos el plástico, esto tiene una muesca que solo tiene una posición, hasta que demos con el hueco. Vale, aquí está un tornillo que ahora le vamos a apretar, ahora vamos a poner el otro aro aquí en el extremo. Vale, ya hemos posicionado lo que son las dos anillas de aluminio y vamos a apretarlas. Vale, ahí no se mueve nada. Y tenemos un tampón que viene para aquí, para el extremo. Tenemos que aflojar esta, meter esta goma para adentro y poner el tapón y ya lo tendríamos listo. Vale, hemos aflojado un poco la anilla esta para sacar el tapón original, que es este, que este lo vamos a guardar. Y este es el que trae lo que son las nuevas empuñaduras, así que va a presión. Vale, una vez puesta la goma, hacia adentro, apretamos. Y ya lo tenemos listo. Si os ha gustado el vídeo y os es de utilidad, es cambiar los puños de una BMX, yo los he cogido por Amazon. Y ya sabéis darle like, suscribiros al canal y hasta el próximo vídeo. Chao amigo.